Ayer el presidente López Obrador vetó la elección de dos nuevos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Dos que se había señalado por ahí eran, pues, recomendados, fíjese lo que son las cosas, recomendados de panistas y de monrealistas. Así lo plantearon desde un principio. Bueno, pues, los vetó el presidente López Obrador. Se trata de Yadira Alarcón Márquez y Rafael Luna Alviso. Este último, le decía, pues, muy, muy cercano al senador morenista Ricardo Monreal. De hecho, fue el propio Monreal quien anunció este veto en su cuenta de Twitter, muy enojadín. Ahora el Senado tendrá que elegir una nueva propuesta. Ya sabe usted, ya sabe usted, ese señor que acusa de todo al presidente López Obrador, que culpa de todo al presidente López Obrador, llamado Marco Cortés. Pues salió también a decir que el presidente está desmantelando al INAI. De hecho, el propio Instituto Nacional de la Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales está realizando una sesión extraordinaria donde el pleno de esos cinco comisionados actuales analiza interponer una controversia, fíjese usted, una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que el veto no afecte las actividades del organismo. Miren, el presidente López Obrador ya lleva mucho tiempo enfrentándose precisamente a estos personajes del INAI, a ese instituto que él dice, el presidente lo ha dicho una y otra vez, fue creado solamente para dar la faramalla, para simular. No se equivoca, el presidente López Obrador una y otra vez ha denunciado al INAI por sus irregularidades y la verdad es que sí fue creado en tiempos de Vicente Fox y su primer irregularidad fue censurar la información sobre la compra de Banamex en aquel entonces y cómo es que no se pagaron los impuestos en la compra de Banamex con Vicente Fox, con Roberto Hernández. Esa sí es una realidad. Y sus integrantes han sido siempre muy críticos del presidente López Obrador. Yo, de hecho, pues llegué a conocer a uno de ellos que toda su vida ha sido ultraconservador o ultraconservadora, no sabemos, ¿no? Esa es la realidad. Es un instituto que ha tenido este enfrentamiento en este sexenio y pues hoy se quedan sin esos recomendados. Pues mire, si me pregunta usted, yo preferiría que tengamos como funcionarios públicos, no a los que tienen esos apellidos de alto pedorraje de siempre, no, 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 señoras y señores, sino pues a la gente que viene emanada del pueblo, a la gente que está cercana al pueblo. Bueno, siempre que siempre nos mencionan estos apellidos, ¿no? Así de, mire, no tengo nada en contra de estas personas que fueron nominadas, que pudieron haber sido, vamos, los buenazos del INAI, Yadir Alarcón Márquez y Rafael Luna Albizo. Bueno, ¿por qué siempre son los Alarcón, los Albizo, y no los Rodríguez, los Pérez, los González, los Ruiz, ¿no? Siempre son así, los Loren de Mola, los de Mauleón, los que tienen estos apellidos, pero pues de super alto pedorraje, ¿no? No me malentienda. Este es solamente un eufemismo al hablar del apellido de alto pedorraje. Que no importa que se apelliden Pepe Pérez o Pepe, lo que usted quiera, ¿no? Simple y sencillamente, pues siempre se señala eso, ¿no? Como es que desafortunadamente las mismas familias de siempre, los que están en esas esferas del poder, son las que pues siempre tienen los mejores puestos. No dudamos que muchos de estos personajes hayan tenido una excelente educación, que hayan ido a las mejores escuelas privadas en México, que lo mejor hayan estudiado en universidades privadas de la Ivy League acá en Estados Unidos, ¿no? Imagínense. Pero la realidad es esa, ¿eh? Tan pronto se gradúan, tan pronto llegan a, pues, a la etapa laboral, de inmediato los meten en puestos gerenciales en las empresas, de inmediato obtienen un huesito, una función pública, y, pues, no sé, o un gran puesto en los medios de comunicación. Y mientras personas que han luchado toda su vida, que vienen emanadas del pueblo, que vienen desde abajo, muchas veces se enfrentan a ese tipo de injusticias, ¿no? Llegan a un empleo, a pedir empleo a una empresa y dicen, pues, sí te vamos a dar empleo, pero te vamos a pagar 5 mil pesos al mes, y sin nada de apoyo ni nada. Sí te vamos a dar empleo, pero a pesar de que tú eres el más calificado y podrías ser gerente aquí, vamos a poner al recomendado que se apellida Alarcón, o no sé, ¿no? Por ejemplo, al que se apellida fulanito de tal, Loret, ¿no? Algo así. Ah, pues, gracias. O, de pronto, bueno, pues, aquí están los puestos en la política. Aquí están los puestos para una dependencia, ¿no? Aquí están listos para usted. Hagan la competencia y, de pronto, los que terminan nominados son estos, ¿no? Los que, le digo, es un eufemismo, no tengo nada en contra de los apellidos Pipiris Nice, ¿no? Pero siempre terminan siendo esos, los que quedan como los meros, meros petateros. ¿Cómo se llama el rector, mi querido Jesús, mi querido don David, el rector del UNAM? ¿Ese doctor, cómo se llama? Graue, ¿no? Siempre terminan siendo los Graue, ¿no? Siempre terminan siendo los que tienen esos, pues, esas situaciones que a mí me parecen muy lejanas al pueblo. Insisto, no tiene nada que ver con su apellido. Se pueden apellidar Juan Caca, ¿no? Como en el chiste. O Roberto Caca, pues, como se quieran apellidar, ¿no? La realidad es que yo quisiera ver más que se permita que llegue la gente emanada del pueblo. Y, miren, pues, la verdad es que aquí la opinión más importante es la suya, la de usted que nos ve y nos escucha. Vamos a ver qué decide la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a ver en qué queda todo esto. Ya sabemos cómo determina esa Suprema Corte. Sin embargo, sí le tengo una buena noticia, una buena noticia. Y le pido a don David que, por favor, nos grabe. Grávenos.